Dame una prueba Desde la muerte de mi madre vivo solo Ella me dijo que habías muerto cuando niño Te lo oculto porque yo soy un presidiario Y al sur del valle me llaman el asesino Tal vez conozcas esas tiempas de esa osito Un valle verde donde yo planté magueyes Un asentado y por ser de un abogado Me los quitaron por no conocer las leyes Me agüe coraje y no pude contenerme Maté a los dos y al juez que se había vendido Y desde entonces en presidio yo he vivido Y al sur del valle me llaman el asesino Descansé padre voy a luchar por sus piegas Pero él se opuso con un grito desesperado Vas a estudiar y con las leyes de la mano Me las devuelves cuando ya seas abogado Hoy que regreso con su sueño realizado Solo una cruz encuentro al pie de los magueyes A ver quien dijo que estas piedras no son mías Cuando las plantea el amparo de las leyes Defiendan todos sus derechos sin descanso Con el amparo de la gran constitución Y si es preciso con su dolor En que los únicos Es una forma de pelear por la nación A ver quien dice que las leyes de la mano En que los únicos Entonces, no olvides que las leyes de la mano Se, no olvides que las leyes de la mano Me las leyes de la mano